que tal trans fans este es trooper les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review y de esta ocasión les traigo a megatron de la serie transformers prime clase voyaguer y pues si señores ya tenemos aquí finalmente la revisión de megatron ya se las debía desde hace bastante y pues lo tenemos aquí en su modo de nave cibertroneana que pues siempre nos deja a nosotros con las incógnitas de por qué no le dan un modo terrestre pero bueno este yo creo de ser porque megatron por el momento no tiene la necesidad de estarse escondiendo de los humanos si bien quiere se muestra si no quiere no se muestra así que no le no le interesa andarse escondiendo pero bueno el modo de nave cibertroneana es un buen pretexto para acomodar las piezas de una muy buena figura en modo robot su arma que prefiero no ponerla ahí simplemente por ostentosa pero bueno el instructivo pues nos menciona que podemos meterla ahí y activar el mecanismo de luz que viene integrado en el arma estaba yo experimentando con la luz y vamos a poner esta luz de acá y si ponemos si activamos la del mecanismo del arma y podemos ver como los ojos de megatron se iluminan es muy malo muy malo ok vamos a quitar esta arma de aquí yo prefiero quitar este de esta otra estas cuchillas digamos que son cuchillas ponerlas aquí la verdad no me gusta que esté tan ostentoso el arma aquí arriba y bueno vamos a verlo un poquito por acá los azules no son azules son morados pero la por alguna razón la cámara la la toma muy mal voy a ver si puedo modificarlo con el software de visión y acá abajo o sea no no tiene ningún no tiene bueno no hablemos más del modo vehículo que no hay mucho que hablar del bueno vamos a transformarlo vamos a empezar por 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 las las alas estas las vamos a hacer hacia los lados vamos a tomar lo que van a formar esta parte de aquí vamos a abrirla esto lo vamos a levantar y volver a subir así las piernas con todo de la cintura la vamos a mover hasta acá estos paneles vamos a meterles estas muescas que están aquí vamos a girar y cerramos aquí los pies los de dos pies los movemos este otro panel lo volvemos a girar ah sin antes meter esta cuchilla o no sé lo que sea cerramos y los dedos de dos pies los volvemos a mover bien ahora los brazos los vamos a a sacar de aquí separar moverlos hacia los lados y vamos a abrir y vamos a abrir estos mismos hasta acá vamos a bajar todo el arma toste aquí así lleva tomando forma estos los vamos a levantar hacer hacia atrás para que no estorben los brazos ya mero están listos estos los echamos hacia arriba los brazos vamos a hacerlos aquí así para que no estorben tampoco la pieza esta que sostiene el arma vamos a echarlas hacia arriba vamos a asegurar la pieza hasta donde llegue no tiene al momento de hacer esto estoy sacando todo fuera de cuadro al momento de hacer esto de doblar todo este arma toste no tiene manera de asegurarse desde aquí ya debería asegurarse pero bueno levantamos estas piezas para formar el pecho los brazos entran estos postes deberían entrar de manera correcta en las piezas que forman el pecho pero no sé si sólo sea sea error de molde o sea solamente mi figura pero no aseguran bien aquí estoy batallando ahí está megas, megas, megas bajamos bajamos las piezas que forman las sombreras levantamos las manos giramos los antebrazos estas piezas de atrás dice en instructivo que las levantemos y las pongamos así pero a mí no me gusta y no se parece al megatron que yo veo en la serie todo lo demás sí pero estas piezas no así que yo soy de los que no le molesta tenerlas allá atrás aunque se vea así no no importa finalmente tomamos su arma y se la ponemos en su brazo sí el líder de los Decepticons en todo su esplendor yeah vamos a hacer un alejamiento no un acercamiento aquí lo vemos está muy bonita esta figura salud está muy bonita esta figura bien tamaños aquí lo tenemos junto con la ay junto con la sexy y borracha así y vemos que está bastante bueno articulaciones los brazos los puede girar completamente pero al hacer esto estos postes se zafan odio que estos postes se zafen lo odio bueno lamentablemente por las hombreras no puede levantar tanto las manos los brazos los antebrazos los puede girar completamente los codos los puede doblar hasta aquí solamente las manos no las puede girar solamente meter pero es parte de la transformación las piernas las piernas suben tienen muy buen rango de movilidad las rodillas también los pies pues también parte de la transformación pero tienen un poco de juego con lo que podemos jugar un poquito con las poses no tiene lamentablemente articulación en la cintura y la cabeza tiene poco rango de movilidad por el diseño alrededor del cuello vamos a checar el light piping pero déjenme ponerlo estable porque si no se me va a caer ahí quédate parado ay vamos a hacer un acercamiento señor Megatron deletó bachores cortos y vemos que el light piping funciona bastante bien ahí se ve vamos a verlo de esta manera se ve a mi me gusta mucho esta figura cuando llegó la la Cyberverse me gustó mucho por lo por lo tan parecida que es a la a la serie esa esa pequeña figura incluyendo el el cañón de su de su brazo que es igual al de la serie eh pero preferí ahorrarme esos pesos para invertir en esta figura que también es bastante buena a excepción del del arma que que deja mucho que desear pero bueno es parte de las de la línea Voyager de la clase Voyager perdón al igual que Starscream y Optimus pues su arma la puede cargar de esta manera y nosotros ay esta hombrera mugrosa nosotros podemos accionar la la el arma y vemos que la traslucidez o lo traslucido de los brazos permite que ese efecto de de energía que pasa por el brazo ese es el plus de lo que de lo de lo que les hablaba la vez pasada para poder vender darle ese plus a las figuras si el arma pues eh forma presionando el botón pues forma la espada que también saca del brazo eh y también podemos hacer uso manualmente manualmente sin necesidad de tenerla ahí sin necesidad de tenerla el arma activada déjenme acomodo esto podemos dejar el arma así y pues ya tiene su su espada cuenta con otro puerto en la mano pero este no entra ahí pero como que no va más bien este puerto al igual que en el otro brazo es para esta arma que toma eh se ve bien porque la puede tomar en su brazo y además y pues la asegura uno con la con el poste que está ahí de manera que tienes el arma ahí en en la mano eh tiene un poste ahí atrás en la espalda que es el que se utiliza para poner el arma el modo vehículo y nosotros podemos dejar su arma ahí atrás pero yo jamás jamás he visto a Megatron hacer eso así que solo es parte de del juego para tener esa versatilidad su arma la podemos la cuchilla la podemos dejar ahí si queremos y bueno eh esta figura me salió un poco floja de las de aquí de las piernas por lo que tuve que ponerle esmalte y quedó bastante bien ahorita ya se está aflojando del del brazo porque no hacía esto lo sostenía sostenía bastante bien el arma pero bueno ya está ya estar muy cansado de estar en estas poses eh claro que claro que recomiendo esta figura es bastante buena eh además de que a escala y todo eso pues es necesaria no para para la colección de prime ah bueno eh es todo por el momento gracias si les gustó el video pues manita arriba ya saben rólenlo con sus cuates nos vemos en el próximo video review este fue trooper nos vemos bye un saludo y no 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 Gracias por ver el video.